También uno de los temas es corrupción y hay que decir que el 50% de la población en nuestro país no confía en el uso que se le da a los recursos públicos por parte del gobierno. Y con justa razón, la corrupción cuesta anualmente 2 billones de pesos en nuestro territorio nacional. Por eso, para combatir con eficiencia la corrupción, vamos a tener un fiscal anticorrupción independiente, que no le deba su chamba a nadie, ni a la jefa de gobierno, ni a la asamblea legislativa. Propongo que el fiscal anticorrupción sea elegido por los ciudadanos a través del voto directo, como ya sucede en otros países, con mucho éxito. Pero además también es importante que la Auditoría Superior de la Ciudad de México sea independiente también, porque es quien vigila que los servidores públicos gasten realmente el recurso en lo que lo tienen que gastar, en lo que realmente necesitan los ciudadanos. Sin embargo, hoy esta Auditoría Superior de la Ciudad de México depende de los partidos políticos en la asamblea legislativa. Por eso voy a darle independencia a la Auditoría Superior de la Ciudad de México en términos presupuestales y que defina de manera independiente su agenda, sin tener que depender de los partidos políticos en la asamblea legislativa. La Auditoría Superior de la Ciudad de México La Auditoría Superior de la Ciudad de México La Auditoría Superior de la Ciudad de México